En carnizados combates entre las tropas israelíes y los milicianos de Hamas, cerca del mayor hospital de Gaza. El Centro Médico al Shifa ha sido blanco de disparos y ataques y Hamas afirmó que morieron varios pacientes, entre ellos bebés prematuros, por la falta de electricidad. El responsable de los hospitales en la franja de Gaza alertó que la situación era catastrófica. La catastrófica situación en el Complejo Médico de al Shifa está empeorando. Cualquier alma en movimiento dentro del recinto del hospital está siendo atacada, lo que hace imposible entrar o salir del hospital. No hay paso seguro, ni desde el lado occidental ni desde el oriental, del Complejo Médico al Shifa. El ejército israelí niega a apuntar contra hospitales y acusa a la organización calificada de terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea de utilizarlos como centros de mando o escondites, algo que el grupo islamista rechaza. El Cuerpo Armado prometió que Israel ayudaría a evacuar a los bebés hacia un hospital más seguro e indicó que se abriría un paso seguro para evacuar a los civiles de al Shifa hacia el sur. Ayer ofrecimos combustible al hospital de al Shifa. Preparamos 300 litros de combustible durante la noche, 300 metros al sur del hospital. Hablamos con el director del hospital y seguimos esperando a que el hospital recoja el combustible. Los dirigentes de Hamas, a través del Ministerio de Salud de Hamas, impiden que el hospital recoja el combustible. Israel prometió aniquilar a Hamas tras el sangriento ataque perpetrado el 7 de octubre en su territorio, que según las autoridades dejó unos 1.200 muertos. El ejército israelí estima que unas 240 personas fueron tomadas como rehenes en la franja de Gaza durante el ataque inicial de Hamas. Desde entonces Israel bombardea Gaza, gobernada por el movimiento islamista, y según el Ministerio de Salud del enclave, hasta ahora murieron más de 11.000 personas. El territorio también es objeto de un asedio total que impide que lleguen suministros de agua, comida y combustible, y que Israel afirma que mantendrá hasta que se liberen a los rehenes retenidos en Gaza. En una entrevista con la cadena de televisión NBC, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que estaba examinando un posible acuerdo para la liberación de los secuestrados.